No tengo ni idea por dónde empezar. Es como una charla natural y silvestre, así lo podés decir, que no tenés idea por dónde empezar, que son tantos años de trabajo que me parece lo más natural de todo, no tener ni idea por dónde empezar. ¿Y usted por dónde empezaría a contar algo? Sabés que a veces para nosotros los protagonistas son lo que encontramos más difícil eso, porque nosotros pintamos. Ahora, cuando tenemos que hablar de lo que hacemos o cómo lo hacemos y todo, ahí se complica un poco la cosa, estamos los que no lo sabemos hacer y estamos los que lo hacemos, pero mal. Así que, qué sé yo, no sé, empecé como todo el mundo, de jovencito, con la telita bajo el brazo y mirando a ver para dónde agarrás. ¿Ya sabías que querías ser pintor desde el principio? Sí, sí, sí. Ya me encantaba. Cuando éramos escolares y liceales, tenía facilidad. ¿Y a dónde fuiste a aprender? Mirá, acá trabajé con... acá estudié realmente los primeros pasos de la pintura con el pintor Sergio Curto, pintor italiano radicado acá en el Uruguay, hoy fallecido, que a la vez había sido alumno de Giaudrone, también italiano, maestro Giaudrone. Y bueno, ahí comenzamos la cosa, ¿no? A hacer un poco de... a aprender a hacer cosas. Y ahí hicimos tres, cuatro años de academia, así bastante rigurosa. Y bueno, ya con un cierto... un relativo oficio y eso, y con mucho sacrificio, en aquellas épocas estamos hablando del qué sé yo, del cincuenta y pico, de sesenta por allá, hicimos el primer viaje a Europa. Necesidad tremenda de ir a ver aquello, y la verdad que, bueno, me vino muy bien. Te sacude, te sacude. No sé lo que te da, pero te sacude. Interesante. Ahora, ¿cómo ves la pintura de hoy? Con respecto a aquellos años, en realidad... La pintura de... Perdón, no quisiera decir la pintura, sino más bien el tema del arte. Como el arte en general, con los nuevos medios... Bueno, bueno, acá, hoy en día, la manifestación, en ese sentido, todos sabemos que es... ya ha pasado a otros niveles, a niveles diferentes, ¿verdad? O sea, hoy, lo que antes no existía, bueno, hoy la informática, el video, la fotografía, que sí existió, y sigue y seguirá existiendo, pero la fotografía artística, qué sé yo, una cantidad de elementos de tecnología que han intervenido a tal punto que hay trabajos que se realizan con computadoras. Es decir, la pintura, pintura, que es lo que todavía yo hago, ya está un poquito desplazada, y es como el tango, sigue teniendo sus propios valores, hay quienes siguen defendiéndolo, pero, bueno, está peleando y peleando para mantener su puesto, ¿no? Creo que a la pintura le pasa algo parecido.